¿Qué tal gente? Buenas noches. Bueno, buenas noches no, ya casi buenos días, son la una y media de la madrugada. Estoy acá en un cuarto oscuro desconocido, no es mi casa, no sé dónde carajo me metí. Estoy robando wifi y estoy haciendo todo lo posible para jugar un juego pesado. Hoy finalmente voy a cumplir con el Outlast, que se me quedó todavía ahí trabado, comprometido, para poder jugar una buena vez. Y nada, lo voy a cumplir. Miedo. Es la primera vez que lo había jugado el Outlast, nunca lo había jugado. Esto no es ni Trap Adventure 2, Andy, no me rompás las pelotas con el Trap Adventure, se terminó. Basta, vamos a empezar con el Outlast una vez. Trap, 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 Trap. Pará, ¿qué es eso? Si yo estoy solo acá, en este cuarto. Tan brujada esta casa. Bueno, empecemos. Esta es la edición navideña especial para chicos, así que hoy es 24. Espero que todos lo festejen bien y bueno, empecemos robar. Trap, es el especial de Halloween en Navidad. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Es el especial de Halloween en Navidad, chicos, trap. Confirme encima. Me hablan los fantasmas. Igual como dice el dicho, hay que tener miedo a los vivos, no a los fantasmas. ¿Pero por qué no lees, boludo, lo que te dice? No lees importante. Pero yo juego así, señor fantasma. Yo juego así, señor fantasma, déjame en paz. Juego así, sí, mirá. ¿Cómo era las pares del fantasma ese blanquito? Que estaba enamorado de la amiga. Oh, qué lindo jugar una PC Gamer, Dios mío. Así sí se puede jugar, qué lindo. Ahora cuando se comienza a tragar todo y se la pega, viste. Estuve toda la noche descargando programas, driver, programitas, que prueba, que ver. Tarde noche. Estuve descargando el juego primero. Estuve fácil de las 9 y media de la noche con un pelotudo descargando. Que lo único que con una PC Gamer no podés cargar un carajo. Estás como loco. No, no, bro, es porque el cosito este del adaptador no está conectado al cable LAN como siempre. Está con el cosito ese viejo. ¿Y usted cómo sabe, señor fantasma? Porque es mi computadora. Pero usted está muerto, no puede jugar a la computadora. Bueno, yo jugué hasta acá, porque mi computadora andaba lento, me acuerdo, y no me podía jugar. Llegué hasta acá, el tipo llega, le dan el informe, o hay que leer mucho tiempo. 16, sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podréis estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en la instalación del sistema psiquiátrico Murkoff, en el monte Masiv. Como consultor de software, me temo que hoy estoy quebrantado de un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que le joda. Están pasando cosas jodidas, no entiendo un carajo. Soy incapaz de creer en todo de las cosas que veo. Los doctores eran giladas de terapia de sueño que había llegado demasiado cerca, de algo que habían perdido en la casa y que la había estado desesperando. Están ganando poca guita a costa de hacer daño a muchas personas. Bueno, que bien que se ve el juego de la puta madre. Y eso que está en el gráfico salto, ni siquiera en el ultra. Me parece que este juego apesó una tonelada y no lo voy a subir más en el fantasma en el juego. Así que usted ayúdenme por favor a robar Wi-Fi. En esta casa abandonada. Pagame. Pagame. Pagame, gilaburante. Pagame vos, gilaburante. Bueno, puedo correr también, ¿no? Ahí está, mirá. No, como esto... No, boludo, ponía para recolcar las cosas que hay. ¿Cómo se filma? Así filmo. Sí, para andar en la gilaburante. Camino atrás, adelante, salto. O sea, salto a ver poquito esto. Bueno, boludo, ¿qué quiere que sea esto? ¿Spider-man, boludo? Es el aula, ¿qué te pasa? ¿No te parece que estás pidiendo mucho ya? ¿No puedo entrar? Ahí está. Bien, acá hay que hacer ahora. Con la D. Hago cosas, no. Uy. No hay nada en la gilaburita. ¿Cómo sabés que hay la gilaburita si nunca la jugaste, me dijiste? No te acordás. ¿Hay algo acá? No sé, fíjate. Ahí me hace una PC gamer. No. No hay nada. Bien, vamos. Pero hasta con la E, ¿no? Sí, pero voy con la E. Bien. Para abrir rápido pulsa botón izquierdo del ratón de la rata. ¿Qué dice? Ay, dios. Para pulsa o mantén el botón izquierdo del ratón. Ahí está. Ahí está el botón derecho. Qué pelotudo. Bien, ahora tengo que ir entrando rápido. Fíjate a la ventanita y todo. Sí. En esta parte me acuerdo del gameplay de Hola, soy Germán. O sea, allá hay una persona. No acuerdo. Hay camiones. ¿Por qué hay camiones blindados? No entiendo. Eso es de la Armada. Ahí se fue a apagar la luz. Creo que me la perdí. Son las tarifas. ¿Por qué hay camiones blindados? No voy a decir nada. La cosa que haces felímente es. ¿No puedo abrir? No se puede abrir. ¿Cómo tengo que hacer entonces? ¿Tocará el portelo? ¿Podemos intentarlo? No. No funciona. ¿Te haces la gran Spiderman o la gran... Soy un chorro y yo entro a casa ajena? Bueno, como estamos en la vida real, señor Fantasma, tenemos que hacerlo así. Para agacharte... ¿A dónde? Ah, perfecto. Ahí está. Y ahora hacemos la gran chorro entrando a casa ajena. Bien. ¿Autobuardado? Bien. ¿Checkpoint? No, no. La puertita no. Te estoy diciendo entrar como a casa ajena y vos me estás entrando en una puerta. Pero no somos... Bueno, desde acá me activas podés acercar, alejar, no importa. Yo te he acostumbrado al counter. Ya van 6 minutos de gameplay. Ya se va a cortar a los 10. ¡Oy! Tengo que mantener space y tengo que apretar. ¿Y ahora? Y para el otro lado. ¡Oy, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ahí tenías una ventana abierta. Digo... Perdón, eh... Usted no se supone que no sabe de esto. Me acabo de spoilear el juego. ¡No! ¡No! Así no... No, así no... No, chau, me voy. Yo me voy, chau. Bueno, está bien, me voy a seguir. Voten, por favor, like si quieren que siga o si no quieren que siga. ¿Dónde está el visión nocturna? Con M se da. De ahí, algo así. No. Esas son las carpetas. No. F, E, prueba. Ahí está F. ¡Uy, la puta que la parió y te lo playa más terrorífico! ¿Qué re... Podiente, explorá siempre. Sí, porque... Podrás encontrar algo. Sí, baterías. Exacto, bueno. Bueno, no te tuve que caer en casa en esa parte, pero no, ya te sabía. Ya me spoileaste el juego, me cagaste la vida. Ya está, no juego más. Incima yo tiendo mucho siempre por el medio de correr en el juego, porque no me gusta la lentitud. Ah, sí, vas a correr, de loco, en Wario Mundo. Ah, bien, perfecto, gracias. Che, me las poliaste de vuelta. Ya me dijiste que las podía sacar. No se como un grupo de estar gastando la batería. ¿Qué fue eso? Todavía no encontré ninguna batería. Mirá, gusten que ya crucé a ese lado de la puerta estaba roto. Vengo por acá. Ups, ya empieza a haber sangre. Ya, ahí viene la batería. Recarregá cuando sea necesario en obra. Sí, obvio. ¿Con qué se hay que hablar? ¿Con R? ¿De Reload? Uy, está cortando de dos. Documento. Otro documento. Dice... J. Hormona. Uy, Dios mío. Algo pasó por ahí. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío.